Trabajadores de diferentes entidades del municipio jovellanos en la provincia de Matanzas realizaron labores productivas en la UEPC Alcancía en Salud del Día de la Rebeldía Nacional y el 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Durante la jornada dominical, los matanceros participaron en la siembra de caña con el propósito de cumplir con el plan de frío. En representación del municipio estaba hoy aquí la empresa Suchel Jovel, la EPICA y varias empresas del municipio y los órganos globales de la economía también, educación, salud, todos los representados, todos los sectores del municipio. Una de las tareas principales es la producción de alimento y la siembra de caña que aunque no se produzca alimento pero es un eslabón importante para la economía del país por eso estamos aquí hoy apoyando al UEPC Alcancía en la siembra de caña. En la jornada productiva participó el miembro del Buró del Comité Provincial del Partido Luis Alberto Velásquez Rodríguez y cuadros de las diferentes organizaciones políticas y de masas del municipio. Nosotros realmente hoy debemos estar sembrando alrededor de 5 hectáreas de siembra de caña y la unidad ya lleva una semana continua sembrando caña. El plan de frío de la unidad son de 50 hectáreas de las cuales ya hoy tenemos más del 80% de la tierra movida y se arrancó la siembra de caña y esperamos en dependencia de los recursos de no paralizar más la siembra de caña en la unidad. El trabajo voluntario concluyó con el reconocimiento al aporte de los matanceros en la siembra de caña. Además, entregó a un grupo de trabajadores el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba. Desde Matanzas, Kevin Miguel Aldama Esparraguera, Canal Cubano de Noticias.